Esloras, vas a ver barcos Bueno Edi, contanos en que embarcación estamos Bueno este es un Trento 340 Saxes Hardtop Este es un típico Sport Cruiser Digamos de medidas amplias, generoso, de mucho volumen Pero básicamente es un Sport Cruiser Bueno es un barco que es muy cómodo por fuera y por dentro Comencemos a repasar la disposición exterior Bueno arrancamos por una planchada de popa generosa, cómoda Ingresando al Copit por un escalón alto que nos protege del embarque de una ola de popa Tenemos dos sofás enfrentados, uno en L, uno recto, amplio Y después pasando hacia Proa tenemos una timonera con una butaca que se pueden sentar 4 o 5 personas Y bueno pasando a la Proa ya tenemos un Solarium muy muy amplio Todo es amplio dado la manga, es un barco que tiene mucha manga y entonces todo es muy amplio y generoso Bueno otra cosa que observamos aquí en la parte exterior es el equipamiento que tiene todo Desde un duchador en popa hasta pileta aquí en el cockpit, completo en ese sentido Sí, con el Hard Top tiene una iluminación cenital que eso es buenísimo porque este tipo de Sport Cruiser con capota Bueno un poco adolecen de ese problema que no tienen buena iluminación Con el Hard Top se logra una iluminación bárbara Y la verdad es que el barco cobra todo volumen Vos ves este mismo barco, digamos la versión capote y la versión Hard Top Y parece que fuera mucho más grande este barco Y estando dentro, bueno las sensaciones de que estás en un ambiente, a pesar de que estás afuera Parece un ambiente semi interno Bueno pasemos al interior, ¿qué comodidades tenemos? Bueno, ingresamos a un salón amplio con una cocina muy muy cómoda, una dinette convertible en cama para comer seis personas Y después se convierte en una cama matrimonial Hacia Proa tenemos un camarote matrimonial que es el Sierra Independiente Y hacia la popa del salón tenemos otro camarote de dos camas, una de plaza y media y una de una plaza generosa Por toda la manga del barco, lo cual lo hace muy amplio Y después nos queda el baño, que es un módulo de plástico muy cómodo, muy alto, muy amplio Muy luminoso, con espejos que lo hacen más grande O sea, realmente todo se ve como generoso de tamaño En cuanto a los aspectos de navegación que puedes destacar Es un barco muy suave en la ola, es muy estable, sale muy rápido a planeo, es económico en el consumo Todo eso te habla de un buen fondo Y eso es lo que se destaca, que navega muy bien Y bueno, el tema es que está equilibrado y que tiene un fondo muy bien diseñado ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo Edic, esta unidad, ¿cómo está motorizada? Esta tiene colocado un motor Yanmar gasolero, diésel de 370 caballos Es un V8, realmente lo lleva muy bien, es un motor liviano, tecnológico, moderno Otra opción sería dos motores, gasoleros, 220 a 250 HP cada uno Se puede armar con nafteros también, pero en general en esta eslora la gente ya busca más el diésel ¿Vos crees que esta relación es la más adecuada para el barco? Va muy bien porque el motor es liviano, muy potente y realmente lo lleva muy bien Hablábamos antes de la nota que este tipo de barcos generalmente sale completo Sí, 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 estos barcos ya salen, digamos, el equipamiento básico, VHF, ecosonda, compás, heladera, horno de microondas, cocina eléctrica Duchador en popa, malacate eléctrico, inodoro eléctrico, bombas de presión constante Pero también es habitual que lleven un boat thruster, un grupo electrógeno, aire acondicionado Este tipo de equipamiento que este barco lo tiene ¿Qué detalles en cuanto a los materiales podemos destacar del interior? Bueno, el interior es muy elaborado, está revestido en acuerina náutica bondeada, todo en paneles O sea, no es tela estirada, sino que se ajusta panel por panel, se lo tapiza y se lo coloca Los pisos son de manera abastanada o natural, lustrado Bueno, básicamente esos son los componentes del interior ¿Cuáles son las opciones en cuanto a diseño, colores, combinaciones? Mira, en general estos barcos los buscan blancos o en colores claritos Y después, bueno, se pueden elegir colores de tapicería exterior, colores de cerramiento Básicamente pasa por ahí, ¿no? en este barco ¿En cuanto a garantía? El astillero te da una garantía de un año y después, bueno, el motor tiene su garantía Y otros accesorios que tienen su propia garantía y se traslada ¿Y como síntesis final, qué destacarías de esta embarcación? Es un barco muy fácil de navegar, muy versátil y esa es la característica saliente ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo Luego de navegar, recorrer y hablar con los constructores de este flamante Trento 340 Success Hardtop versión 2021 Pasamos a los comentarios finales, los cuales comienzan con las características más importantes de este barco Eslora 11.05 metros Manga 3.65 metros Puntal 1.60 metros Calado 70 centímetros Potencia Un motor de 370 HP o dos motores de 220 a 250 HP cada uno Combustible 450 litros Agua 220 litros Habilitación 8 personas El Trento 340 tiene varios años de producción Y con el tiempo fue incorporando actualizaciones tecnológicas y de diseño Que lo traen hasta el presente con líneas atemporales y de gran demanda en nuestro medio El interior tiene un volumen notable Lo que se traduce en un espacio con mucha comodidad y buena iluminación exterior Tiene una gran dineta enfrentada a un completo módulo de cocina Baño de buen tamaño y equipamiento En tanto, el camarote de proa como el de popa dispuesto de banda a banda son de muy buenas dimensiones y con mucha luz natural El espacio exterior, de vital importancia en este concepto de barcos Se presenta con comodidades para varias personas y muy buena transitabilidad Tiene un puesto de mando de grandes dimensiones Con un bien logrado diseño de tablero que permite alojar con naturalidad el instrumental digital del motor YANMAD Este sector tiene la protección de un gran parabrisas envolvente que en ningún momento penaliza la visibilidad Y en este caso, la versión Hard Top Con un techo rígido que se integra muy bien al conjunto Ayuda además el cerramiento total del cockpit y las luces de cortesía que están ubicadas en el techo El 340 puede tener motorización doble o simple y la recomendación de la marca es siempre motores diesel Esta unidad tiene instalado un YANMAD 6 LPA de 370 HP de potencia Con transmisión dentro o fuera mediante pata YANMAD ZT370 con doble hélice de acero contrarotativas El motor es un V8 de 4.460 centímetros cúbicos y sistema de insección directa Common Rail Con esta potencia, el Trento 340 Hard Top tiene un excelente desempeño Estos son los datos obtenidos en la prueba de navegación A 3200 RPM, la velocidad crucero promedió 23 nudos A 3900 RPM, alcanzamos una velocidad máxima de 35 nudos Consumo estimado a velocidad crucero es de 40 litros hora En navegación, el barco muestra todas las virtudes de su probado fondo Con buena manga e importante V en proa Tiene un suave corte de ola Responde eficientemente a los mandos Da una buena sensación de seguridad al navegador Para concluir este comentario, queremos destacar que el Trento 340 Access Hard Top versión 2021 Es un Sport Cruiser dotado de excelentes comodidades Gran amplitud y calidad de navegación Cerro de la Universidad de Araúl De la Universidad de Araúl De la Universidad de Araúl